hola amigos qué tal cómo estamos en este vídeo vamos a ver cómo se realiza un montaje muy fácil con una sonda de nivel para activar una bomba igualmente se podría utilizar otra sonda en el caso de que cuando llegue a un nivel se desactivará o sea que la misma sonda puede tener las dos funciones tanto de activar una bomba o desactivarla una vez llegado el nivel de agua en este caso o el líquido que sea pero en este caso concreto de la sonda que vamos a utilizar realiza la función de cerrar el contacto una vez que se ha conseguido el nivel deseado aquí vemos una sonda de nivel esta sonda de nivel dispone de tres cables quiere decir que puede realizar las dos funciones tanto función de activación como de corte una vez conseguido el nivel puede cerrar o puede abrir a conveniencia podemos utilizar el contacto cerrado o el contacto abierto según las conexiones en los cables aquí dispone de una pieza cilíndrica de plástico que se introduce por el cable y se va deslizando a través del propio cable para que esta pieza flota y se puede regular el nivel inferior en el que se puede realizar el corte de de la sonda el corte según el nivel del líquido aquí vemos el esquema es un esquema muy fácil le hemos puesto un interruptor por si queremos activarlo manualmente y aquí tenemos el contacto abierto del sensor de nivel sensor de nivel tenemos la fase los dos interruptores tanto el manual como la sonda el interruptor de la sonda y vuelven los dos hacia el contactor como veis es un esquema muy fácil y aquí está el motor que es un motor monofásico utilizamos el contacto que es de tres polos igualmente se puede activar un motor trifásico o sea una bomba trifásica en este caso sería para una bomba monofásica y como he dicho anteriormente en la presentación del vídeo este contacto podría ser un contacto cerrado de forma que estaría activado y una vez que se consigue el nivel este contacto se abriría en este caso concreto pues es al contrario puesto que este tipo de sonda las hay con la función de cerrar el contacto y las hay con también con doble función que es tanto cerrar como abrir y se utiliza la función que se requiera en cada momento aquí pues vamos a utilizar el contacto abierto y una vez que se llega al nivel pues es cuando la bomba actuaría podría ser por ejemplo para vaciar un pozo una vez que se ha alcanzado un nivel aquí vamos a utilizar esta sonda que solamente aunque tenga el cable de tierra pero este cable no tiene función ninguna y utilizamos los dos cables solamente para la función de cerrar vamos a comenzar el montaje conectando la fase al interruptor y la fase al interruptor y la fase a la sonda aquí tenemos el cable de fase que lo vamos a conectar en paralelo con el cable de la sonda puesto que tenemos que alimentar con la fase tanto el interruptor que hemos utilizado un termo magnético que nos vale perfectamente para interruptor y vamos a conectarlo también con el cable de la sonda aquí tenemos los cables de la sonda hemos cortado el cable de tierra y vamos a colocar juntamente los cables de fase y de la sonda de nivel aquí está ahí quedó vamos a colocar el cable de la sonda ahora conectamos en paralelo conjuntamente los dos cables tanto de salida de la sonda tanto de salida de la sonda como de salida del interruptor directamente hacia el contacto de la bobina aquí tenemos el cable de la sonda el otro cable de la sonda y el cable que va hacia la bobina del contacto aquí tenemos el cable de la sonda y el cable de la sonda y el cable de la sonda y el cable de la sonda en paralelo los cables de la sonda los cables de la sonda con los cables que vienen al interruptor y este cable sería el cable que va de vuelta directamente hacia la bobina del contacto des Fight dawn un montaje muy fácil en el motor como veis el contacto de la sonda ya previamente está conectado con las líneas de fuerza estas dos que vienen directamente del termomagnético y está conectado el motor que sería la bomba ya solo nos queda probar el circuito aquí veis la sonda y cuando va subiendo el nivel se activa ¿qué cantidad de agua o líquido sacaría? pues va bajando, va bajando y cuando llega a esta altura pues habéis visto la altura desde aquí hasta aquí de la cantidad de agua o líquido que sacaría si queremos que el recorrido sea más largo pues lo pondríamos aquí se pondría como una cuerda o en el caso de que la sonda tuviera la pieza circular de plástico pues iríamos desplazándola para conseguir el nivel tanto de encendido como de apagado aquí hemos realizado un empalme con termo contraíble o funda termo retráctil pero es aconsejable que cuando se necesite realizar un empalme para interior de agua o líquido se realice con unas piezas especiales que se atornillan, traen unas moronas que se atornillan y se incorpora un líquido son dos líquidos en concreto y se hace una una pasta plástica con lo cual quedaría totalmente impermeable y sería imposible el acceso del agua hacia el empalme volvemos a probar aquí ahora la bomba diríamos que está vaciando el pozo o depósito va bajando aquí ha bajado porque la he cortado aquí pero claro con el líquido iría bajando así poco a poco hasta que el agua llegara al nivel inferior ahí quedaría también podemos realizar en el sentido manual de la bomba mediante el interruptor y y y y y y y